No es suficientemente evidente, solo somos imprudentes En este amor somos culpables o inocentes, duele si no estás No dejes que nadie soy yo Te haga el corazón pedazos que el tiempo decide por los dos Espero no equivocarnos Es egoísmo que contigo prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando se trata de ti No sé si es correcto esto que siento, solo nos queda este momento Un beso y cien más segundos vuelan con el tiempo y la vida pasará Se va Me da miedo pensar que podría dejar sin yo y desaparecer Por contigo estar tengo todo que perder Orgullo, amor, todo igual No, no No dejes que nadie soy yo Que haga el corazón pedazos que el tiempo decide por los dos Espero no equivocarnos Espero no equivocarnos Es egoísmo que contigo prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando me duela Soy así cuando me haces reír Me pides perdón, sin mí no puedes vivir Pero entre más lejos mejor Me mandas flores Me mandas flores Flores Por ser flores Por mi ser flores Es que no hay como tú Suena tonto hace daño Tal vez solo son tus recuerdos Los que extraño Pero si te vas Nada más Nada más Nada más Nada más No dejes que nadie Solo yo Te haga el corazón pedazos que el tiempo decide por los dos Pero no equivocarnos Es egoísmo Que contigo prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando se trata de ti